¿Cómo estás? Si bien me ves acá en Estudio GH te comento que nos fuimos unos días de vacaciones a Mar del Plata y aprovechamos para hacer un tour cervecero. Nos fuimos a la gran mayoría de las mejores cervecerías artesanales de Mar del Plata y te las vamos a mostrar en este vídeo. ¿Qué vas a ver? Bueno, no solamente comentario de sus cervezas, sino que también vamos a hacer un review del bar en general. La ambientación, la música, la comida, el servicio, todo lo que tenés que saber, todo lo que querés saber si te gusta la cerveza y vas a viajar a Mar del Plata. Así que quédate firme en tu trono y te mirás este vídeo con el review de las mejores cervecerías artesanales de Mar del Plata. Ogan de la zona de Córdoba y Alvarado. De hecho está sobre Alvarado y Córdoba, zona donde hay varios bares. Vinimos hoy y la verdad está muy bueno. Si te gusta una buena cerveza tenés la American Ipa, que yo creería que a este momento es la mejor cerveza que hemos tomado en Mar del Plata. Faltan varios lugares por ver o ir a probar, pero esta American Ipa es increíble. Como puntos positivos, además de Ogan, vas a tener el lugar, por lo menos en esta zona, es tranquilo. La música zafa, no molesta o en algunos momentos está buena. Pudimos escuchar a John Mayer, por ejemplo, así que otro plus. La comida está bien, es sabrosa. ¿Y qué más? ¿Tenés positivo? Nada. El lugar, en términos generales, es tranquilo, no tenés que esperar. Anda bastante bien. Pero obviamente algún punto negativo tenés que tener. En este caso los puntos negativos van a ser que los platos son escuetos y son sabrosos, pero son pequeños. No te podés perder alguna cosa sola porque por ahí no es suficiente si andás con hambre. Como otro punto negativo vas a tener el tamaño del vaso. Mirá en las imágenes que estoy mostrando acá. El vaso es chiquito, equivale a alguna copa en algunas otras cervecerías. Si bien el precio es un poco más barato, vas a sentir que te falta y tenés que pedir algo más. Y además otro punto negativo, por lo menos en esta sucursal de Ogan, es que no tienen mucho apuro en atenderte. Si le ponen onda, está todo bien, pero el ritmo en el que sale la comida, medio que con carretilla. Si tenés mucho hambre y querés comer ya, me parece que no es el lugar ideal. Pero si querés una American Ipa de primera, la de acá está espectacular. Muy bien, hoy nos vinimos a Heller, acá en Mar del Plata, en una zona, vamos a empezar por lo negativo, una zona que está afuera del mundo directamente. Esto es solamente para Mar Platense. Acá no te viene ningún turista. Somos los únicos turistas que vinimos, de hecho. Después, nada de turistas. Sacando la zona que tenés que tomarte algo y no llega fácil, el lugar es un 10, ponele un 9.50. La cerveza está bien, acompaña perfecto, no es de la mejor claramente, pero está bien. La comida muy sabrosa, los platos no son grandes, pero están bien realmente. La carta es escueta, pero está bien, todo camina, todo anda muy bien. Si querés hamburguesas son grandes, andan perfecto. Tienen postres, en muchos de estos lugares no encuentras postres, lo cual es un plus. ¿Qué más tenés? La ambientación del lugar espectacular. Llegás solamente y rock, no hay música de mierda, tenés rock. Empezaron con rock al palo buenísimo internacional, después pasaron al rock nacional, lo cual hace que se te caiga un poco. Pero si querés rock es 10 puntos. Rock, buena cerveza, buena comida, buena ambientación. No es el lugar más turístico de Mar del Plata, de hecho es una zona medio fabril, si querés. Pero bueno, está la fábrica de cerveza y tenés el bar que acaba de abrir hace, no sé, 4 o 5 meses. Así que está nuevito, impecable, de pe a pa, lo que quieras, los baños, la mesa, todo impecable. Así que si venís a Mar del Plata, no te pierdas Heller Cervecería Artesanal, en el medio de Mar del Plata, no en la zona turística. Muy bien, hoy nos tocó venir a Che Berry, una cerveza que vas a conseguir en varios bares acá de Mar del Plata, pero acá tienen el bar de la cervecería, que como podés ver, tiene la forma de un gran barril. Está muy bueno, está muy bien puesto. La estética de todo el lugar, 10 puntos, la verdad está bárbara. Es medio choto el sistema de entrada, tenés que hacer cola, a la vieja usanza. Nadie te agenda, nadie te pone en un listado, nada. Esa se es cola y cuando se van liberando las mesas, vas pasando así según como llega a tu turno. Sacando eso, tenés que ver qué es lo que pedís. Tenés unos sándwiches de bondiola desmenuzada, de carne de ternera desmenuzada, que la verdad son mucha sal, pero un espectáculo. Grandes, sabrosos, espectacular. Y cabe la pena resaltar que la cerveza Che Berry es una de las principales de Mar del Plata. De hecho tiene premios, es un espectáculo. Pero la IPA que vas a encontrar acá realmente es muy buena. No es la mejor cerveza de Mar del Plata. Creo que era casi una de las mejores. Encontramos, como ya te dije en otra parte de este video, otra mejor, que es una American IPA de Ogan. Pero lo que encontrás acá es muy bueno. Si te gusta la buena música, tenés solo rock. Lo cual, por lo menos hoy, ¿no? Solamente rock. Como el otro día empezaron con rock internacional, después pasaron rock nacional. Pero la parte de rock nacional fue bastante mejor que lo que tuvimos en cervecería Heller. Así que, digamos que si te gusta el rock nacional y el rock internacional, la música que vas a encontrar en Che Berry, 100 puntos, no 10, 100 puntos. Así que, te recomendamos visitar, no algún bar que venda o que sirva cerveza Che Berry, sino directamente venir al bar de la cervecería, acá en la zona de Olavarría. Y hoy te estamos mostrando de fondo a I-Dash, un lugar sobre la zona, así, la calle Córdoba, donde vas a encontrar bastantes cervecerías. Una zona que está creciendo y es súper interesante. Dash es un lugar al que solíamos concurrir muy, pero muy a menudo, años A. ¿Por qué? Porque tenés muy buena cerveza. Te sirven la cerveza Che Berry, que es, como ya te dije, una de las mejores de Mar del Plata. La comida está muy buena, es muy abundante. Porque, esto no es joda, te podés llegar a pedir una hamburguesa que comen cuatro personas y bien. Así que, es una locura la comida que podés llegar a tener ahí adentro. Ahora, ¿por qué no te lo mostramos adentro? Por una razón clásica, te piden pase sanitario, lo cual, no lo podés apoyar. Estas medidas tipo neonazi, pulgar para abajo. Bueno, como verás, ahora estamos de día. No es mi horario, va, siempre es horario de cerveza, ¿no? Pero bueno, no estoy tomando cerveza de día. Pero me quedaba hacerte un comentario de, oh, sí, el comentario de cervecería Borneo. Que no lo pudimos hacer el otro día que fuimos. Acá podés ver imágenes del lugar, muy lindo por cierto. Porque cuando salimos se largó a llover de la puta madre. Y no había forma de no mojarte mientras tratabas de filmar. Así que era ahogue garantizado si quería hacer un video ahí. Y dije, bueno, ya está, tomé las imágenes que necesito. Después hago el comentario de otro lado. ¿De qué otro lado? Ya que estamos acá paseando por Güemes y Olavarría. Tenés el Antares, sí, Olavarría. Que como son, ¿qué son? Cuatro y media deben ser. Está cerrado, abre creo que a las seis. Así que aprovechamos, nos sentamos tranquilos acá. Y vos me vas a decir, ¿por qué no tenés a Antares en los reviews de las cervecerías? Pues no vale la pena, realmente. Ya conocemos a Antares, Antares no es lo que era. Te la me echo ya, que estábamos hablando de Borneo. Te me echo a Antares. Antares ya no es lo que era. Está más industrializado, sigue estando buena la cerveza, ¿sí? No se puede decir que no. Pero no es lo que era. Y está siempre explotado de gente. Tenés que esperar, es un embole. Entonces ya conocemos a Antares. Todo, seguro vos también lo conoces. Así que no tenía sentido hacer algo acá. Sigo, retomamos con el tema de Borneo. Borneo la súper recomiendo, ¿sí? Porque se especializan en hamburguesas y las hamburguesas realmente están muy buenas. Muy buenas. Era una cosa que vos decías, qué buena hamburguesa. Primer bocado espectacular. Obviamente, primer bocado si te llegaba la hamburguesa correcta. Por ejemplo, Flor pidió una que venía con cebolla caramelizada, hongos salteados y queso azul. Pero vino sin queso azul y sin los hongos. Obviamente tuvo que volver para que se la hagan bien. Yo pedí la típica hamburguesa americana, que te viene con cheddar, con panceta, bla, bla, bla. La pedí doble, clásico yankee. Vino simple, con lo cual tuvo que volver también. Un detalle, supongamos que el mozo no tenía un buen día o simplemente era medio boludo. Pero bueno, no le vamos a restar puntos por ese detalle. Después vino todo bien. Así que súper recomendable en las hamburguesas. Es la cerveza. Vaso chico, me infla las pelotas, pero barata. Con lo cual te compensa. Y muy rica. La verdad, estaba al nivel de cualquiera de todas las cervecerías buenas, artesanales de acá de Mar del Plata. Que en términos generales es buen nivel. Así que la Session IPA realmente buena. Y la IPA que tienen ellos, también realmente muy buena. Creo que, si mal no recuerdo, ellos dicen que tienen una American IPA. Si mal no recuerdo, la verdad. Pero es una IPA. No importa, no recuerdo bien. Pero es una IPA y está bastante bien. Así que es... Ah, para allá que te estaba comentando de la cerveza. Obviamente para saber qué íbamos a pedir. Pedid. ¿Me traes para degustar la Session IPA y la IPA? ¿Para qué? Tardó no sé cuántos minutos en venir con un vasito de Session IPA. Y disculparse porque no le daban bola en la barra. Lo cual yo digo, este flaco que está loco completamente. Me tomé Session IPA y seguía esperando. Pasaron, no sé, 10 minutos o algo por el estilo. Y no volvía el flaco. Le reclamamos. Se volvió a disculpar. Y dije, bueno, a mí se me fue a la barra. Le dije, pago, ¿qué haces la IPA para probar? Obviamente, 5 segundos me dio la IPA. La probé y decidí lo que quería. Y después el otro flaco cayó de otra barra con la cerveza. Así que, bueno. Bueno, calculo que el mozo no tenía un buen día. O no era apto para la tarea. Pero bueno, trataremos de no restarle punto por eso. Porque la comida es realmente muy buena. Y la cerveza es a un 8 de 10. Así que, bien Borneo. Es uno de esos lugares que te recomiendo para visitar en Mar del Plata. Hola, ¿cómo andás? Hoy nos tocó Gluck. Este, ¿qué es hoy? Martes por la noche. Como podés ver, estoy con campera. Frío no hace. Está medio fresquito. Seguimos con los días de mierda. Llueve. Viento descontrolado. Está fresco. Todo nublado. La verdad, un desastre. Pero bueno, a la noche te venís a tomar unas cervezas. Y Gluck es una de las posibilidades. Cerveza artesanial de Mar del Plata. Y anda bastante bien. Sello Nipa, bien. Nipa. No sé si será de las peores que tomé dentro de lo que es buen nivel. Me gustaron, creo, de las demás de los lugares. Pero esta anda bien. Probamos también la Golden. No es de nuestro agrado. Pero bueno, no soy tomador de Golden, sino de Ipah. ¿Qué más tenemos para resaltar de este lugar? Bueno, la comida. Bastante bien. Comimos una picada así tipo combo de tentempiés. Bien. Te llena, poderosa. Estaba todo muy sabroso, la verdad. Las papas del lugar muy copadas. Las hamburguesas vimos que pasaban. Estaban muy, pero muy bien. Las pizzas bien. Es decir, la comida camina. La cerveza acompaña muy bien. La música es boliche. Es como que estás bailando medio moderno. Podría ser peor. Podría ser reggaetón como la verga que empezaron a pasar en Borneo. Que te daba ganas de pegarte tres tiros en la poronga. Convengamos que gente como Tini Estuesen, Lali Supositorio, Elegante, Duki, Gachi, Pachi. Y la concha de tu hermana no corta ni pincha. En este ambiente no va, muchachos. Es rock. Pero bueno, acá había música, boliche. No molesta como la otra verga que realmente te dejaba los huevos por el piso. Así que, Gluck, recomendable. Tenés buena comida, buena cerveza. Está para aprovechar. Si estás en Mar del Plata, venite. Muy bien. Tocó la última noche. Hoy nos vinimos a Fauno. Otra cervecería artesanal de Mar del Plata que realmente está que sorprende. Pero primero, vamos a empezar por lo negativo que es muy poco. Y que es, por ahí se puede escuchar de fondo. La música de mierda. Menos 10. ¿Cómo puedo explicar esto de forma que no se ofenda nadie? Ya sé. Porque hace 80 años en Alemania con esto te mandaban a cámara de gas y te hacían jabón, papá. Yo no entiendo cómo hay gente que pone... Y lo peor de todo, ¿sabés qué? Hay varios nabos adentro que se mueven al ritmo de la música. Con lo cual, una buena razia generalizada, nos sacamos todos estos boludos de encima y el mundo sería muchísimo mejor. Cerramos con el tema... Critiquemos la música de verga que pone tu bar y vamos a la parte positiva de Fauno. Todo. La cerveza está muy buena. La sello nipa. Bien. La nipa. La verdad, muy buena. Mucho mejor, por ejemplo... No sé ni mucho mejor. Bastante mejor que la que tomamos ayer en Gluck. La verdad, muy buena. Y el fuerte, fuerte... La comida. Una cosa que lo que pidas es espectacular. ¿Querés una picada de mar? Increíble. Un tamaño gigantesco. ¿Querés una milanesa? Nosotros nos pedimos una milanesa. Que es más que para compartir. Un espectáculo gigantesco. Los sándwiches vienen bárbaras. Las hamburguesas. Cualquier cosa que pidas estaba espectacular. Así que la comida era un 10. La cerveza realmente muy buena. La tensión regular. Y el grave problema, como ya te dije, la música. Pero si venís a Mar del Plata, no te podés perder en la zona de Olavarría. Fauno, cervecería artesanal. Y bueno, lamentablemente todo va llegando a su fin. El mal clima marplatense nos terminó pateando de vuelta para Capital. Sí, terrible la segunda quincena. Así que no pudimos visitar todas las cervecerías artesanales que hubiésemos querido. Nos quedaron algunas afuera. La próxima será. Pero espero que todas las que te mostramos te hayan gustado y te hayan servido estos reviews para decidir a cuál ir, a cuál no ir. O si querés ir a todas, bienvenido sea. Así que como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. En este caso, no hablando de instrumentos musicales y audio profesional, sino que de cerveza artesanal. Espero que este video te haya gustado. Compartí en tus redes sociales. Suscribite a nuestro canal. Recordá activar las notificaciones con la campanita. Y nos vemos muy pronto en más videos.